Hola, buenos días, vamos a explicar todo lo posible y aclarar las dudas sobre el motor Bafan, vale, 8 fan, en este caso de 750 vatios, 48 voltios, aunque también vamos a hablar de qué motor comprar, así que si queréis compraros un motor central Bafan, ver este vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues empezamos con cómo sería el desmontaje del motor. Lo primero, habría que quitar la tuerca de Allen para sacar la primera biela, vale, y mediante un útil sacaríamos un frenillo que lleva en el otro lado. En este lado, quitaríamos esta otra llave de Allen y un extractor, que ahora mismo no lo encuentro, nos haría separar el plato del eje pedalier. Otra vez, mediante la llave, se sacaría. Sucedía ya dejarlo el tubo totalmente vacío, el tubo del eje pedalier. Después, el motor es como si fuera el eje pedalier con un motor acoplado, se introduciría y nos iríamos al otro lado. Veis que esto de aquí, entonces, al pasar el eje pedalier, que como digo, es todo unido al motor, ya se pondría una contratuerca que se apretaría con una de las llaves, se pondría esta tiranta que va aquí atornillada al motor para darle más consistencia, una siguiente tuerca y después este otro, que es un embellecedor. Y ya podemos poner esta biela. Y eso sería todo lo que es montaje. Ahora, ¿para qué bicicletas valen este motor? Para todo aquel que tenga una longitud de 68 a 73 milímetros. Por lo cual, lo primero que tenéis que hacer es medir cuánto es el ancho que hay del eje pedalier. El del núcleo, bueno, sé que hay en algunos modelos de aluminio de fibra de carbono que no vale. Pero prácticamente, si cumple el ancho del eje pedalier, nos vale. Ahora vamos a continuar con qué otras cosas trae el kit del motor Bafan. Pues el kit del motor Bafan está incluido el motor, propiamente dicho, su plato, su cubre plato, dos bielas, dos pedales, todo el cableado necesario, un sensor PAS y cuenta kilómetros, un controlador de velocidad, un acelerador que tendréis que decidir qué tipo de acelerador queréis, si de puño o de gatillo, bien, unas manetas manuales de cable o en su defecto unos sensores magnéticos para montar en unas manetas hidráulicas y una pantalla que según la que elijáis puede ser LCD de dos modelos o una de un display básico. El plato puede ser de 44, 46, 48 o 52 dientes. Hay un plato especial de aluminio de 42 dientes. Ese no lo he probado. No lo he indicado antes y, lógicamente, como sólo vamos a tener un plato, a la hora de hacer el montaje también hay que quitar el selector del cambio de plato, ya que no lo vamos a usar. Si quisiéramos poner dos platos, hay una araña para poder adaptar dos platos, pero yo no lo he probado, no sé qué tal funcionará, ¿vale? Pero en un principio se puede acoplar y llevar dos platos. A ver, cosas importantes referente a la conducción con este motor. No lleva un sensor de fuerza, es decir, lleva un sensor de que está girando, pero no sabe si estamos haciendo fuerza o no. Por lo cual, cuando vayamos a hacer cambio, el motor va a estar girando y dando fuerza y nos puede dañar un montón la cadena o los piñones. Entonces, venden un sensor que se adaptaría al cable del cambio de piñones para cortar el motor mientras que hacemos el cambio. No funciona siempre y, por lo que tengo entendido, no es muy de fiar. Mi consejo es, cuando se vaya a hacer un cambio de gama, pulsar suavemente un freno, lo justo para que nos corte el motor, cambiamos de marcha y se puede hacer sin ningún problema. Más cosas referente a cómo usar este motor. No recomiendo ir siempre a tope porque consume muchísima batería. Yo siempre voy jugando como si fueran unas velocidades. Salgo muy bajo y según voy necesitando, voy subiendo. Porque, como digo, al 1 ya nos da una buena ayuda. ¿Vale? Pero si vamos al tope, tanto depende cómo tengamos seleccionado, porque hay varios tipos de selección. Si vais a tope, os digo que la batería se la bebe y va a sufrir muchísimo la cadena. ¿Vale? Así que recordad ir haciendo mucho juego de cambio de gama para proteger el uso de la cadena. ¿Vale? Así que ahora vamos a explicaros cómo funciona la pantalla LCD. Para encender la pantalla, simplemente hace falta mantener pulsado unos segundos y ya tendremos la pantalla encendida. Dentro de la pantalla podemos tener la hora, porcentaje de la batería o, ahora os indicaré que podemos marcar. En lugar del porcentaje, puede marcar el voltaje. Un indicador del estado de la batería. Tenemos un velocímetro. Cuánto está consumiendo de amperios. La indicación de lo que consume en vatios. El típico contador es que pulsando sobre el menú vamos pasando a 1 o 2 metros. ¿Vale? Cuánto vamos andando y demás. Bueno, esto yo creo que es como todos, absolutamente todos los relojes de todas las bicicletas. Para poner a cero, simplemente mantener pulsado el más y el menos a la vez. ¿Veis? Y hemos reseteado el tiempo. ¿Vale? Ahora vamos a ir al menú de la pantalla. Pulsando dos veces seguidas, entramos a un menú. No podemos tocar todas las opciones del menú. A ver, para que se vea bien, vamos a ir a lo primero, que sería bajar el brillo. De acuerdo, ahora se ve. Como habéis visto, lo que hago mediante las flechas de subir y bajar, voy cambiando el menú. ¿Vale? Entonces, una vez que yo llego al que me interesa, doy al intro y puedo elegir entre métrico o imperial. En mi caso, prefiero métrico porque en imperial no me entero. En lengua no podemos cambiarlo, por lo cual seguiremos en inglés. Brillo, lógicamente. Habéis visto cómo hemos ajustado el brillo. Esto es el tiempo que queremos que pare cuando vamos circulando y paramos un momento la bici, el tiempo que esté hasta que se apague solo. En escenas, en este modelo no se puede cambiar. Antiguamente se podía cambiar de modelo. Esto es el, como hemos indicado, ahora está el porcentaje. Si yo doy, ahí veis que dan voltaje o no da. Vamos a ver las tres opciones. Voltaje. Vale, damos a salir. Y habéis visto que ahora marca el voltaje. Volvemos dos veces. Bajamos a batería. Ponemos en off. Y vais a ver como ahora directamente no marca. Solamente me saldría el indicador de batería. Me gusta a mí tenerlo en voltaje. Vale. Aquí veis si queréis ver en modo de corriente o en potencia. Antes habéis visto que estaba en el model cuánta corriente. Y ahora lo tenemos en vatios. Antes habéis dado cuenta que era cuántos amperios consumía. Ahora cuántos vatios consume. Volvemos a entrar. Menú clock. No tiene misterio. Esto sería pues para poner... No está en hora, ni mucho menos. Pero bueno, esto no tiene misterio. Esto, el Start Password, es para poder meter un código, para poder dejar la bici tranquilamente y no te la quiten. Porque si no metes este código, el motor no funciona. Ojo, si perdéis el menú, el código, es muy, muy complicado, muy complicado volver a... a resetearlo. Aquí tenéis, si queréis, una vez que metáis el código, tenéis, si queréis que lo busque o no lo busque. Vamos a activar el código o no activarlo. Vale. Siguiente menú, que son estos puntitos porque es otra página. Tenemos para elegir el tamaño de la rueda. Podemos elegir 26, 30, todas las medidas. 27, 26, en mi caso, lógicamente 29, pues 29. El tipo de batería que llevemos. Vale. Si es de 36, de 48. En V es que... O sea, es como libre, pero yo recomiendo tener 48 más que nada por el indicador que sale arriba. El puerto USB. Este puerto es este que va aquí. No sé si se llega a apreciar bien. Llevamos un puerto USB. Que es... Se puede usar para carga del terminal, un terminal móvil o una luz o algo. O para lo que realmente sirve, que es para poder modificar los datos del motor. Que ahora os indicaré unas costillas referente al USB. Vale. Yo lo dejo de momento en off porque no quiero usarlo. El sensor de luz no podemos usarlo. Vale. Vamos a entrar en ajustes avanzados y introducimos el código 1, 9, 1 y 9. Bueno, el código lógicamente con subir y bajar vamos eligiendo y una vez que queremos el que sea. Damos al OCA. Y hemos entrado al avance avanzado. Podemos regular la velocidad máxima a la que quedamos. Hasta 100 creo que era. Vale. El tipo de asistencia que tenemos 5, 3 o 9. Yo en mi caso prefiero tener más juego, como he indicado antes, de según me interesa, 9 velocidades. Pero se puede elegir 3 y solo tendríamos 3 velocidades. Vale. Y si hubiera algún código de alguna falla nos saldría aquí indicado. Vamos. Seguimos. Esto sería si queremos resetear todo. Vale. Pero en un principio pues no lo vamos a hacer. Vale. Muy bien. He sido listo y lo he hecho. Veis. Ya me lo ha cambiado todo. Vamos un momento a información. Aquí nos marca una información general de todo lo que ha tenido la bici. Y podemos ver del producto que nos indicaría que hardware y software tiene que hardware y software tiene. Vale. En un momento tenemos que volver. Ahora lo volver para que veáis. Lo hacemos todos. Hemos visto productos y ahora de la batería. Esta batería que en concreto no tiene enlace con el LCD, por lo cual no me salen todos los datos. Pues bueno, vamos a coger y vamos a resetear todo que vemos ahora mismo que está a su bola. Vamos. Lo primero, para poder ver fácilmente, vamos a bajar. Vamos a bajar el brillo. El métrico me parece correcto. En analógico, en voltaje. Aquí vamos a cambiar que estamos en el 2019. Estamos en el mes. 4. Bueno, no voy a añadir porque no me acuerdo ahora mismo qué día estoy ni sé qué hora es. Hay que seguir porque he visto que está en 29 pulgadas y no es mi caso. Así que lo ponemos en 29. Y la batería la ponemos en 48. Vale. Esto sería para tener todo correcto. Ahora, más cosas referente al uso. Si mantenemos pulsado el botón más, como indiqué en el otro vídeo, se enciende la luz. Y hay otra cosa que viene muy bien, sobre todo para hacer cuando se va a subir cuestas o escaleras. Mantenemos pulsado el botón menos y la bici empieza a andar solo. ¿Vale? Viene fundamental para subir escaleras. Lo que os comentaba antes, para hacer el cambio de gama. Si tocamos el freno así suavemente, podemos apreciar que aquí se nos enciende. Veis la luz de que estoy suavemente frenando. Pero si os dais cuenta, la bici no se llega a detener. Y si está eso encendido, yo por mucho que dé al acelerador, la bici no anda. Suelto el pedal y al tocar un poquito, veis, ya anda. El tema que os he indicado del USB. Mediante un cable USB o un conector especial, el cable USB vale unos 30 euros. El conector especial que se conectaría a este conector que hay aquí, que no se ve muy bien, pero aquí a este conector, vale unos 60 euros. ¿Qué podemos hacer con ese cable? Podemos programar tanto las velocidades que queremos que salga, el frenado, todo relacionado con el motor. Se puede modificar mediante el cable USB. No recomiendo cargar móviles porque a mí la antigua pantalla se me rompió por ir siempre el móvil enchufado. No estoy seguro que fuera por eso, pero yo creo que la razón por la que se me fue esta pantalla fue el consumo de ir dando su voltaje y a la vez ir cargándome el móvil. Vale, ahora vamos a pasar a lo más importante del vídeo, que serían las recomendaciones y qué podemos comprar de este motor. Vale, acabo de hacer una prueba en vacío de velocidad máxima y como podéis ver da 71,3. Me ha dado de velocidad máxima. Una cosa referente que me ha acordado ahora, cuando nos vamos al menú y seleccionamos en ajustes avanzados. Vale, si aquí metemos, como hicimos antes, 1,9, 1,9. El límite de velocidad. Este límite es solamente cuando damos pedales, no bajo el acelerador. ¿Vale? Es para cuando das pedales y llegues a 25 por hora, te corte. En España, el acelerador es totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque si tenemos un acelerador, ya esto no sería una bicicleta, sería un ciclomotor. ¿Vale? Por lo cual, esto yo lo tengo porque ahora mismo estoy haciendo pruebas. Pero esto lo quito porque te ve cualquier policía o agente de autoridad y te puede poner una denuncia y no lo recomiendo porque esto es una multa segura. ¿Vale? Y recordad, la velocidad máxima, 25 por hora. Si subimos de 25 en España, también es delito. Podemos dar hasta 25 que nos ayude a partir de 25 nuestras piernecitas a dar candela. ¿Vale? Venga, espero que os haya gustado y si tenéis más dudas, no dudéis en preguntarlo. Y aquí estamos avanzando y en breve os pondré ya más vídeos sobre mis patinetes. Venga, un abrazo y hasta la próxima. Vale, vamos a ver el tema del motor. El motor en concreto que yo tengo instalado es un 48 voltios, 750 vatios. El tipo de motor es un VBS03. Pero claro, ahora viene el problema. El motor es un VBS0, ¿vale? La diferencia entre el motor de 250 vatios, 36 voltios y este de 750 vatios y 48 voltios es que le han ampliado el voltaje y le han metido más campos magnéticos y demás. Pero el motor es el mismo. El problema es que este motor, si le metes mucha caña, se pone caliente. Muy, muy caliente. ¿Vale? Diferencias entre el de 250 y el de 750. Pues más de un kilo de peso de diferencia. Sí, lógicamente, este tiene los 160 Nm y el otro aproximadamente se quedará en unos 80. Pero bueno, tenemos más motores con el modelo VBS0. Está el de 350 en 36 y en 48 y el de 500 tanto en 36 y en 48 voltios. Mi consejo, después de haberme metido en foros y demás, es ir de cabeza a por el de 350, ¿vale? O darle como mucho de 500, pero yo peinaría que mejor el de 350, ¿vale? Tema de 36 voltios o 48 voltios, eso ahora os explico unos detalles referentes a las baterías y ahí os dejo un poco más claro el tema. Hay otro motor mucho más potente que es el de 1000 vatios, ¿vale? El de 1000 vatios no es un VBS01. El de 1000 vatios es un VBSHD. Pero claro, ese motor ya estamos hablando de más de 500 euros solamente el motor, ¿vale? Y entonces la diferencia está que en el de 250 más o menos nos puede costar unos 300, 200 euros, 250. El de 350 va en torno pues a unos 300. Se puede decir que vamos subiendo de 50 en 50 según los vatios que metamos, ¿vale? Tema de la batería. Por ejemplo, para meter esta batería, para este motor lo que te pide lógicamente sería una batería de 15,6 amperios hora. Lo que equivale a un precio aproximado de 250, 300, 300 euros, ¿vale? Eso sería una batería ideal para teóricamente tener una hora constante de uso de este motor. Si comparamos por ejemplo con una de 250 vatios, que solamente nos haría falta 6,9 amperios hora, que nos equivale a una batería de unos 50 o 75 euros. Lógicamente cambia mucho el cuento. Como os he indicado antes, en el motor de 500 vatios, la diferencia entre 48 y 36 vatios es que en la de 48 nos sobraría una batería de 10 amperios hora. Y sin embargo, en la de 36 nos haría falta una batería de 13,8. Tanto una como otra estaría rondando los 300 euros de coste de la batería. Pero bueno, yo creo que mi consejo, si como he indicado, 350 vatios, personalmente creo que va a andar de sobra. A no ser que lo que estéis buscando sea mucha potencia. Pero recordad, se calienta. Yo casi, si queréis potencia y podéis desembolsar un poco más de precio, me iría a poner otro motor que no es como este, es diferente totalmente. Nos daría 1000 vatios y eso es ya casi una moto. Claro, este pack que tengo yo instalado, no me llegó a los 400 euros. Porque fueron unos 350 el pack, la batería la monté yo, así que eso más o menos será poco. Si os puedo indicar ahora, que sin embargo, un motor de 1000 vatios con su batería, pues estaríamos hablando en torno a los 1.100, 1.200 euros. Pero eso sería una bici enorme. Bueno, como he comprobado, si yo intento subir la bici, me esforzamos todo, ¿vale? Entonces, como he indicado antes, mantenemos pulsado el botón de menos y la bici nos sale para adelante y solo. ¿Veis? Y yo, prácticamente, finalmente, finalmente, puedo subir los escalones. La iluminación por la noche es muy importante. Así que no dudéis en poner todo lo que haga falta para que se os vea. Yo he puesto unas tiras de láser para que marquen mi carril y unos catariótricos o luces... Vamos, no me acuerdo cómo se llaman estas... Para, como podéis comprobar, cuando me dan con una luz, se me vea a distancia. Y, como siempre en España, somos raros. Esto es ilegal, esto es ilegal, esto es legal. Somos así. Vamos, que seguimos. Gracias. Gracias. Gracias.